Ah, che, ¿saben que estamos acá con este reposo en mano? Digo, para cerrar el móvil. Sí, más o menos eran como estos, ¿eh? Se diría. Con L. Vamos a hacer... Suavecitos. Niño envuelto relleno, ¿eh? Una comida linda, árabe, de Medio Oriente, de muchas zonas diferentes. Después le voy a ir contando las cosas que tengo en mente, ¿eh? Sí. Ah, bien, por favor. Después anda contándolo. Pero no la de los toros y el huevo, de esto, de esta receta. No, no, de esta receta. Para poder hacer esto necesitamos sacarlo esto que ya aprendimos. ¿Cómo se llama esta parte? ¿Sí? Como repollo. La cola del repollo. Ah, bien la música árabe, bien la música árabe. El pedáncule. ¿Pedáncule? Sí, el pedáncule. El pedúnculo, ¿eh? ¿Restiramos? El pedúnculo. El pedúnculo. ¿Por qué? Porque es la parte que une... Ahí está. Es la parte que une el repollo. Ya no une más. Es la parte que une el repollo. Es durísimo el repollo. Entonces ahora, para poder aflojarlo, se va a ir a un baño de agua caliente. Ah, un spa. Claro, si yo... Hola, tribuna, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Yo no le corto el pedúnculo, no puedo después liberar fácilmente las hojas. Muy bien. Agua caliente, ¿sí? Y acá, esto es una cuestión de paciencia. Cosa que en este grupo no tenemos tanto. No. Pero no importa. No, no, no estaríamos... Paciencia no llegó. No. Este grupo no vino. Se fue el grupo. La idea es que vos, a medida que pasan los segundos, vas a... ¿Ves que va como... Se va soltando. Se va soltando. Ah, bien. Mirá cómo se sienta. Se va soltando. Se va soltando. Se siente cómodo. Se va sintiendo cómodo. Bien, Paco, ¿eh? Encontraste las palabras. Sí, muy bien. Sí, se va soltando. No te quemes, ¿eh? Es como cuando llegas a una fiesta y viste... Viste que... Si no, no te voy a venir, pero después... Traí un traguito y... Como de recollo terminás. Voltea. A la vez que la volteé, yo la volteé. Puse la parte de la unión para abajo. ¿Estás bien, vos? ¿Cómo volvió Corbeta, eh? Sí, sí. No, 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 no. Corbeta le dieron como una inyección. Algo le metieron en ese. Sí, sí, sí. Una burundanga. Sí, sí. Una burundanga es otra cosa. No, no, chicos. Bueno. Chicos. Ahí va. No escuché, gracias a Dios. Entonces, unos minutos, unos segundos. Vos tenés que ir viendo que este guachín se ponga tierno, ¿eh? Que el repollo no me sale de la palabra. Pero es rápido eso, ¿no? ¿Poco? ¿Eh? Es rápido eso. Es rápido, es rápido. Es apenas unos segundos. ¿Querés que yo te lo vaya cuidando? Sí, ¿te animás a ir aflojando las hojas y cuando sientas que esté tierna? Sí, o sea, lo de aflojar es mi técnica. Tiene que quedar más o menos así, ¿ves? Como esto que tenés para acá sobre marrón se va a ver mejor. Bueno. Esta es la, ¿ves? La dobladura. Lo importante que te quiero mostrar es que acá en el medio está la nervadura. Chao, nervadura. No le podemos dejar. Quítatela. No le podemos dejar la nervadura porque si le dejamos la nervadura no vamos a poder luego arrollarlo con facilidad. No lo tires a esto. Tiene un uso, ¿eh? Ahora te voy a explicar cuál es. Un chucrut. Sí. Si vos conseguís hojas de parra también, podría ser. Si vos conseguís hojas de parra también sirve para este menester. Es difícil estar. ¿Eh? Es difícil. Te confundí a la vida, ¿eh? Para las que sientas flojitas, a ver, levantame una de las viejitas de las que pusimos hace un rato. No podría ser cangrejo, no te voy a ir. Un poquito más, un poquito más. No, un poquito más capaz, ¿eh? ¿Estás sufriendo o no? No, pará, estoy tan relajada. ¿El agua tenía sal? ¿Tenía algo? El agua puede tener un poquito de sal, puede tener un poquito de limón, ¿eh? Bien. Tiene que ser repollo blanco. Me veo medio raro si es el repollo violeta. No, el violeta nada más tiñe, ¿viste? ¿Cómo venís, Sebastián? Bien, bien. Sí, sí, lo que pasa es que el pedancúl no se lo canta acá, está muy bien. La culpa es mía. Yo logré sacar las hojas perfectamente. Bueno, pero... Se picó. Disculpame, disculpame, disculpame. Bueno. Entonces, sí, nos queremos un montón. Ella ya lo sabe, aparte. Che, ¿cómo hacemos el relleno? Rápidamente. Carne picada. Bien. Sí, carne picada. Una carne picada en lo posible magra. En lo posible magra. A ver si esto está bien. Está perfecto, Jimé. Hermoso lo que hiciste. ¿Querés ponerlo de este lado? Ah, bueno, sí, querido. No, porque así no nos quemamos después. Te das razón, te das razón. Acordá que si querés, acá tenés, mira, ella le puso la cola muy ordenadita. Ah, perfecto. Corta cocción. En agua con hielo o, si querés, también bajo el grifo, en la canilla. Bajo el grifo. Carne picada. Es importante que tengas algún guante porque tenés que amasar, hay que amasar acá. La carne picada le vas a poner, las proporciones después te las va a dar Nicolás. Muy bien. Sí, dámelas, me las tenés que dar. Bueno. La proporción de arroz tiene que ser menor. Acá, ¿ves que es un arroz que parece partidito? Sí. Arroz grano largo fino. No urses, no urses. No urses. Un saludo a la urs. Arrancamos. Le mandamos un beso a Daniela Ursi. Qué mal que estoy. No urses mucha cantidad de arroz, primero. Porque el arroz lo ves crudo ahora, no pasa nada. Y cuando esto se hierve, se hincha y se revienta. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ah, bien, bien. Sí, bien topo. Entonces, ahí, poquita cantidad de arroz. El topo colaborado con algo. Una chocotorta, chocotorta. Sí. Acá tengo una cosa muy rica, muy rica, que se llama condimento o pimienta de jamaica. ¡Ay, qué rico! Que en realidad, tomen, queridos compañeros. Que en realidad no pica, no pica. La musiquita llega. Sí pega, puede pegar. Si le das en cada cantidad, podés alucinar. Mirá que el grijito que tenemos. Acá la tenés entera, ¿eh? La tenés entera. Y si querés la machacas y si querés lográs. Eso se consigue, por ejemplo, en las casas de... Se reconsigue ahora, en todos lados. En lo posible, adentro. Esto que está acá se llama molcajete. Ah, pensé que mortero era. Esta situación que parece un mortero. ¿Te gustó o no? Me encantó. ¿Te pegó? El topo, pobre, piensa que... El topo no sabe si estamos al aire o no. Pero sí, sí, es a otro pasamiento. Está ocurriendo, ¿eh? Sí, sí, esto es en vivo. Hay tribuna hoy, ¿eh? Hay tribuna. La pimienta de jamaica no es la que le dicen falsa pimienta. Puede ser, puede ser. La rosa también no es pimienta, ¿viste? Ah, sí. Bueno, ahí va. Entonces, hablando de la Barbie y la rosa. Sí, para el sintónico va muy bien. Le pones un poquito de esto, es muy aromático. No conseguís, no le pongas. Qué rico aroma, lástima que no se percibe con la televisión. No, pero no saben qué importante que es. Impresionante. El comino le podés poner también, ¿eh? No le mezcles las hojitas. Jugo de limón. ¿Qué pasó? No estoy viendo. No, 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 nada, nada. ¿Vos confió en mamá cangrejo? Sí. Acá tenemos menta, que estoy destrozando por el apuro que tengo. Pero si no tenés menta fresca, ¿sabés qué? Acá va muy bien la menta seca, sin problema. Ah, bien. Te sirve perfecto, ¿eh? Esta receta se come, por ejemplo, en el Líbano, se come, viene de Siria y también de Israel, ¿eh? Pero se come en muchos lugares. En esos tres lugares, esa es la cocina que más conocemos nosotros como cocina de Medio Oriente. Claro, muy bien. Después hay otra cocina de Medio Oriente que es mucho más amplia, que es la zona del Golfo Pérsico, pero bueno, eso ya es para el gourmet y no quiero marear a nadie, ¿eh? No, claro. Bueno, me aburrí. Bueno, listo, igual con esto te digo que bien, ¿eh? Con esto estamos bien, igual. ¿Cuánta sal se le pone a esto? ¿Cuánta? Una cucharada sopera al ras por cada medio kilo de carne picada, ¿comprendeo? Sí, Coco. Cebolla con ganas, sin miedo y con alegría, ¿eh? En crudo, por lo que veo. Todo, Jime, en crudo. Todo en crudo. Tomatito picado. Y ahora es cuestión de amasar, amasar, amasar. Bien. El arroz lo viste que estaba en agua, yo lo enjuago muy bien. Y lo pusiste crudo también, todo crudo. Todo crudo. Por eso es importante, Jime, que la cantidad de arroz no sea como zarpada, digamos, que no nos pasemos en cantidad, ¿eh? Que veas unos granitos ahí. Perfecto. De algún arroz grano largo fino. ¿Puede ser arroz doble Carolina? No, no puede ser. Sí, estoy perfecto. Bueno. ¿Pero sabés por qué? Podés ponerlo, podés ponerlo, podés ponerlo, pero... Está hablando con su mente. ¿Qué pasa? No, no. Podés ponerlo, pero... ¿Estás bien, vos? Sí, estoy bien, estoy bien, perfecta. De golpe te pinchaste. No, 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 estoy perfecta. Estaba pensando que el arroz grano largo fino se consigue en el supermercado. Se consigue, se consigue, ¿viste? Y no había doble Carolina y compré largo fino. ¿Y qué sentiste? ¿Que estaba bueno o no? No, sí, sentí lo mismo que cualquier arroz, la verdad, básicamente. Pero sí. Vamos a armar. ¿Tienen que armemos? Armemos, armemos. Porque así llegamos. Armate uno. Ah, muy bien. Te voy a contar algo. Mientras tanto, es momento de valorar los buenos momentos, como lo hacemos acá. ¿Viste? Organiza esa juntada y ponele pausa a tu rutina. Fiambre es la casona. Fiambre es la casona. Valoramos lo bueno. En Fiambre es la casona, valoramos lo bueno. Para A. Porque vale la pena tomarse un recreo. Fiambre es la casona. Valoramos lo bueno. Qué rico el fiambre de la casona. Qué rico, ¿eh? Bueno, chicos. ¿Qué? Muy bien. ¿Te estás armando, Nico? No. Me estoy armando. Mirá, acá tenemos la carne. Mirá la cantidad que pongo. Es muy rendidor esto. Ah, nada. Nada, porque pensá que esto se hincha, ¿eh? Claro, porque la receta cruda, es verdad. ¿Cuántos salen, Coco, con esta receta? Muchos, montones. Una cacerola entera como la que tenés ahí, pero muchísimo. Ah, me sirve frutada el precio. Igual, ¿cuántos comes por persona, Mo? Sí, seis. Sí, seis, siete. 83. Sí, claro. Ah, ¿vos viste, se acuerdan que guardamos esto, la nervadura? Sí. La nervadura la ponés de base, ¿por qué? Porque esto va a ser de colchón para que los primeros que están abajo no revienten y exploten. Muy bien. Ah, mirá qué bien. O sea, que para que le repare del fuego directo. Para que le repare del fuego. Perfecto. ¿Qué pasa con la cocción acá? ¿Qué pasa? Tiene que ser a un fuego no tan alto, gente. Un fuego bajo o medio, ¿sí? Te voy cortando acá las nervas. Sí, ninguno se anima a hacer uno, ¿no? Venga, sí, sí. Sí, claro. Importante que sepas que yo estos charuterlis los pongo uno al lado del otro, ¿eh? Pegadito. ¿Por qué? Porque de esa manera después en la cocción no van a reventar. Si nosotros estamos juntos, nos reventamos. Mirá. En cambio, si estamos sueltos, capaz que explotamos. Es verdad. ¿Entendés? Bueno. Coqui, ¿se puede hacer tipo al vapor? ¿Viste esas vaporeras? No lo había pensado. No es mala, no es mala. Podemos probarlo. No es mala. No es mala, pero no. No lo sabemos. No, no sé. Nunca lo vi. Nunca vi ningún árabe. Ningún árabe lo hace así. Claro. Ningún árabe lo hace así mañana. Lo hace así. No es mala, pero no vino el viernes. No es mala, pero... Eh... No entendí... No, no, no. Esto lo juntás ahí para que... Sí, por ejemplo, cuando hay así... Cuando te queda la apertura... Pongo ahí, ¿ves? Ah, eso no lo vimos. Eso, bien, perfecto. Con la parra es un poco más sencillo el trabajo. Claro, porque es como más pareja la hoja. Claro, pero ahí mirá qué bien que nos quedó, ¿eh? Pero esto es mucho más barato, sí. Qué lindo, Charly, ahí está. Qué lindo, sí, es verdad. Siempre uno al lado del otro. Si alguno me quiere colaborar... Yo sí, ¿cómo no? Te voy haciendo. Vamos, dale. Dale, armemos. Arrimos uno, armate uno, Paco. Claro, no hay que animarte, chicos. Yo hoy no laburé. No, por eso. No, por eso. Está para eso. Un toque. Ahí está, laburálo. Hacé algo, Paco. Vení, copate. Vamos. Copate con Cristina. Hay que sacarle entonces la nerva acá. Sí, la nerva, ¿eh? Le saco ahí. Esta es una tarea que los estresa o les gusta, por ejemplo. No, me da mucho placer a mí. A mí también, la verdad. A mí, una pelagura. Bueno, aprovecho. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, dale, por favor. Porque es importante. Un saludo para mi novia, Ailín, que está cumpliendo años. Le mando. Es un saludo. Un beso enorme, te amo. Ya te vas a dar cuenta. No. Tremendo. Tremendo. La tía, Ailín, en este programa se apuesta siempre al amor. No hay querida. Después no hay vuelta atrás. Qué bárbaro, ¿eh? Qué lindo todo, ¿no? Está tipo que salí corriendo. Ay, qué auscita. ¿Y ya salió tu cumpleaños, Nico? Claro. Sí, el sábado. Festejamos todos. Pero yo no fue el cumpleaños. No, el festejo. No, pero festejamos todos. Festejamos juntos con mi novia, por eso. Tiene cumpleaños y festejan al mes siguiente. Ah, y todos juntitos. Qué raro. Bueno, este charutito. Bueno, chicos, es raro lo que me quedó, pero bueno, no importa. ¿Capa que tiene mucho? Las hojas de repollo más grandes son más fáciles, ¿eh? Claro, no sé. ¿Cómo es? Bien, vamos a hacer la cocción, ¿les parece? Sí, sí, sí. Que la gente debe querer saber. Sí, está bien, está bien. El de Paco es como... El de Paco es mojadito el tuyo, Paco. Está ahí de nueve meses, no, de siete está. Claro. Va queriendo. El de Paco quedó horrible. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Acá hay algo muy lindo que les quería contar. Sí, como... Contá, contá. Allá, allá. Yo voy a empezar a liquidar todo esto porque es como que hubiera caído una bomba del Líbano. Sí, 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 tiramos agua a lo loco. La cocción es importante que sea en un medio ácido. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner agua a calentar, le ponemos limón y acá si querés le pones, por ejemplo, un poquito de aceite de ajo para que tenga un poquito de sabor, ¿sí? Sí. Si tenés menta seca, le podés agregar acá. Y le vamos a agregar sal acá, como una especie de salmuerita. Ah, mirá qué bueno. Y esto lo calentás un poquito y se lo agregás acá. Toma, ¿quieres limpar de lo malito? Sí, porque estoy como, ¿no? Salado de mar estoy. Salado. Ahí está. ¿Qué pasa? Si hay un platito como tenemos hoy acá, le vas a poner un platito como peso. Este peso es importante. Que calce, o sea, como en el diámetro de la olla, perfecto. Exacto. Gracias, Jiménez. Que calce, perfecto. Eso va a hacer que en el hervor esto no se desmadre para todos lados. O sea, lo tenés atacadito de todos lados, justito. Ah, perfecto. Y lo tenés presionadito de arriba. ¿Está bien? Muy bien. Mariana no comió, pero sí. No. Chico. Chico, en Brasil. Si no te gustó, lo repetimos. Está muy rico. Está muy bueno. No, estoy probando los arrojitos, amigo. Muy bien, muy bien. Lo que tarde el arroz y la carne, más o menos 20 minutos. El fuego es medio. Sacás uno con cuidado con un tenedor, ¿sí? Y te fijás, si está cocida la carne y el arroz, chau. ¿Cómo calentarlos de la manera más práctica? Puede ser acá mismo. Y si vos lo querés sacar de acá, tranquilamente en el microondas lo podés calentar tapados. Perfecto. Me encantó. Se puede comer con yogur, con jugo de limón. Acá tenemos unos terminados. Yogur, jugo de limón. Muy bien. Me encanta. Con salsa de tomate, como lo presentamos hoy acá. Y pedimos la receta y emplatamos. ¡Ay, qué lindo! Vamos con la receta entonces. Niños envueltos de repollo y carne. 500 gramos de algún arroz grano largo fino. 350 gramos de carne picada especial. Una cebolla finamente picada o rallada. Dos tomates frescos sin piel ni semillas. Un diente de ajo aplastado. 50 gramos de manteca blanda. Un repollo blanco. Sal y pimienta de jamaica a gusto. Jugo de dos limones. Una cucharadita de manteca seca. Las nervaduras del repollo para apoyar los arrollados en la cocción. Gajos de limón para acompañar. Y aparte salsa liviana de tomate para acompañar. Bien. Yo lo voy a agarrar con la mano. Pero bueno, si vos tenés un tenedor en tu casa. Como te estés más cómodo. ¿Qué le pasa, Nicolás? Eso te va a hacer. Sí, está bueno. Está de fiesta. ¿Ves cómo en plata te consiguieron acá la producción? Sí, sí. Muy lindo. Fue la columna. En plata acá me jodieron. Es el plato de la colonia. Está muy Brunei. Muy Brunei, ¿eh? Sí, verdad. ¿Quién quiere esto probar? Yo. Todo. Sí, poné, poné todo. Agarren, agarren de la cacerola. Ah, de la cacerola. Sí, de la cacerola del plato no. No, del plato no. No tenés falta, ¿no? ¿Cuánto tengo? Sí, quiero probar. ¿Qué es la mitad? ¿Tenés todo? Ahora sí que está caliente, ¿eh? ¿Tenés sacado la foto, todo? Tengo todo. Tengo todo. Quema, ¿eh? Fíjense como el de abajo quedó perfecto. ¿Querés cortarlo? No te vas a quemar. No, no tengo grama. Tomá, acá tenés cuchillito. ¡Dale, nos vamos! Tengo miedo de morderir. No, 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 dígame qué onda, che. Yo lo como, gracias. Ah, cierto, perdón. ¿Limón? Nos vamos a quemar todos, seguro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bueno, chiquis! Chicos, es espectacular, ¿eh? El limón, el limón. Para mí le falta el limón. Es clave. El limón es clave, Tomá. Para vos es... Ah, está picantito, me gusta. Está bueno, ¿eh? Está rico. Es una herencia. Está rico, chicos. ¡No, no, no, no!